Y digo, wow. Espero que todos estén súper bien, estamos muy contentos, estamos felices. Ya tenemos a Giovanni Perotti prácticamente a las puertas de estar en Madrid, de estar con todo el equipo disfrutando. Estamos felices porque nos vamos a encontrar todos juntos aquí en Madrid y porque vamos a aprender y vamos a disfrutar. Vamos a disfrutar el viernes, vamos a disfrutar el sábado. Bueno, vamos a disfrutar todos los días, pero es evidente que uno se emocione cuando tiene una persona tan grande en toda la extensión de su palabra junto a nosotros. Porque dice que la ley de la asociación, tú te conviertes en tu asociación, tú te conviertes en las personas que tienes a tu alrededor. Yo pienso que por eso también nos emocionamos un montón porque cuando nos asociamos con este tipo de personas nosotros vamos a crecer sí o sí. Y esto es lo que nos emociona, por eso todos juntos, todos unidos vamos a encontrarnos porque nos vamos a hacer bastante más grandes después de esta Universidad del Éxito. Espero que haya sido una semana extraordinaria, que todos vayan cumpliendo metas, que vayan cumpliendo objetivos. Ya desde el viernes me entregarán la lista para los invitados del evento, el día 20, para que todos puedan estar aquí y podamos disfrutar un montón de esa reunión privada con Giovanni Perotti. Por otro lado, hoy voy a tocar un tema que es un tema aparentemente muy evidente, pero que yo misma estudiándolo he descubierto una cantidad de cosas que tal vez uno sabe que son importantes, pero no alcanza a entender qué tan determinantes vienen a ser a la hora de que nosotros podamos ser realmente profesionales de network marketing, profesionales construyendo una red de distribución y que consigamos que esas redes realmente sean a largo plazo y que sean duplicables y que sean internacionales y que sean todas esas cosas que nosotros decimos, promulgamos, que las decimos con tanta certeza y con tanta convicción, pero que cuando te dedicas un poco a escarbar un poquito más, te das cuenta que hay cosas que todavía tienes que reforzar y que siguen habiendo cosas que tienes que aprender, sobre todo a entender, porque cuando nosotros comprendemos realmente por qué tenemos que hacer las cosas, pues entonces las hacemos con más certeza y con más convicción y sobre todo con conocimiento de saber por qué se tienen que hacer. Cuando nosotros hablamos de duplicación, aparte de duplicar una técnica, aparte de duplicar una información, es duplicar un liderazgo. Realmente de eso se trata la duplicación, ¿no? Pero cuando nosotros estamos hablando del sistema educativo, por qué es importante el sistema educativo, y muchas veces no es fácil comprender la dimensión de lo que significa un sistema educativo para hacer una red. A veces lo vemos como algo superficial, también porque no lo han entregado, ¿no? O sea, nosotros llegamos, firmamos el formulario, y nos dijeron que el sistema ya estaba diseñado, que ya estaba estipulado, que había una guía del éxito, que había una plataforma internacional en 130 países del mundo, que estábamos posicionados en los cinco continentes, y nosotros eso lo hemos asumido como el amor de la mamá, por derecho propio. Y a veces, que también nos pasa con la mamá, no valoramos lo suficiente la mamá que tenemos. Y muchas veces a nosotros, haciendo la red, no valoramos realmente lo que significa tener un sistema educativo. Porque no lo entendemos. Y al no entenderlo, pues no lo valoramos y lo damos por derecho. O sea, está ahí y ya está. Y repetimos y repetimos, sí, de qué se compone el sistema educativo, las actividades del sistema, la reunión de la casa, no sé cuándo, y empezamos a repetir. Y las herramientas del sistema, y las herramientas del sistema son la guía del éxito, la cafeta, los audios, ¿cierto? Todo eso lo sabemos. Pero realmente, ¿para qué nos sirve? ¿Por qué es importante? ¿Por qué es determinante? Más que importante, ¿por qué es determinante? A mí me encantó, yo creo que ustedes todos conocen este libro, El cuadrante del flujo del dinero, y es un autor que realmente defiende mucho la industria del network marketing. Él nos enseña, él nos guía, les dice, es una industria, he conseguido posicionarla de una manera respetable, ¿no? Y a mí me encanta cuando yo leo a Robert Kiyosaki, me gusta cuando él dice que antes de buscar productos en una compañía, antes de averiguar cuánto te va a pagar la compañía, lo primero que tienes que valorar es si la compañía tiene un sistema educativo. Si no hay un sistema educativo, corre porque te van a poner a vender productos. Claro, es que eso no lo digo yo, eso lo dice Robert Kiyosaki. Cuando tú tomas el libro y empieza, y en la página 108 que habla de una franquicia personal, él dice que tú necesitas pasar por una serie de diferentes etapas para poder desarrollarte como profesional en network marketing, ¿ok? ¿Y para qué sirve ese sistema educativo? Porque realmente cuando nosotros firmamos, cuando entramos, cuando decidimos a través de la ilusión, a través de despertar un sueño, muchas veces desesperadamente buscando una solución financiera, entramos a ser parte de la red. Sin entender, sin comprender, sin valorar, sin nada, es como un impulso. Nosotros entramos de una manera emocional al negocio. Y por esa razón, no aterrizamos probablemente en cierto dado la información. ¿Para qué sirve el sistema educativo? Para cambiarnos de cuadrante. O sea, Robert Kiyosaki dice claramente que el cuadrante pertenece, al lado izquierdo del cuadrante están los empleados y los autoempleados, y al lado derecho del cuadrante están los dueños de empresa y los inversionistas. La gran mayoría de las personas que entramos en el board marketing entramos siendo empleados o autoempleados. Pero, ¿qué mentalidad tienen las personas de estos cuadrantes? O sea, ¿cuál es la diferencia entre ser un dueño de empresa y un inversionista, o un empleado y un autoempleado? ¿Qué diferencia tienen ellos? Fijaros, los empleados y los autoempleados tienen miedo. Es una característica de las personas que están en ese cuadrante. No saben soñar. Tienen pocos sueños. Tienen temores por todo. Todo les da miedo. Son rutinarios. No se arriesgan. Los errores les asustan. O sea, se atormentan totalmente cada vez que ellos se equivocan. Están educados de una manera tradicional. Piensan que tener éxito es aprovecharse de otros. Fijaros, fijaros cómo viene el programa, ¿eh? Y el éxito lo asocian a pedir. Entonces, si la gran mayoría de las personas que entramos a esta industria, entramos con ese patrón, con ese patrón no vamos a tener éxito. No vamos a ser dueños de empresas. ¿Qué es lo que hace el sistema educativo? Es el puente que permite que nosotros cambiemos de un lugar al otro. Y cuando digo cambiemos, es que cambiemos de mentalidad. Es educar nuestra mentalidad. ¿Por qué? Porque los inversionistas o los dueños de grandes empresas, que cuando él habla de eso, habla de los dueños de empresas, dice que son personas que tienen más de 500 empleados y han desarrollado un sistema que trabaja para ellos. Y los inversionistas que tienen el dinero trabajando para ellos. Pero, ¿cómo piensan este tipo de personas? ¿De qué manera piensan? Cuando nosotros nos convertimos en profesionales o decidimos empezar a prepararnos en la profesión de network marketing, es porque hemos decidido cambiar esa mentalidad con la que nosotros llegamos acá. Entonces, ¿a qué mentalidad nosotros vamos a cruzar? A una mentalidad soñadora, a una mentalidad que no le tiene miedo al riesgo, a una mentalidad de emprendimiento, a una mentalidad que se divierte con los errores. Y ahora es qué diferencia. Salen a ayudar a otros. O sea, entienden que el éxito es servir, que es dar, que es ayudar. Y salen a aprender de la misma vida. O sea, por esa razón, es tan importante que nosotros realmente nos conectemos 100% al sistema educativo si queremos ser profesionales de network marketing. Porque lo que hace el sistema es ayudarnos a cambiar nuestra mentalidad. Porque yo veo personas que tú las ves después de 3, 4, 5, 6, 7, 10 años y siguen teniendo los mismos miedos, siguen estando sin sueños, siguen, claro, pero quieren estar, queremos estar al otro lado del cuadrante y no podemos si nuestra mentalidad no ha cambiado. Y no cambiamos porque estamos en el sistema educativo como quien enchufa y desenchufa. Esto me gusta, esto no me gusta. Esto me gusta, esto no me gusta. Voy a la reunión central, no, mejor no voy. Voy a la universidad del éxito, no, mejor no voy. Voy a la convención, no, mejor no voy. Entonces estamos entrando y saliendo, entrando y saliendo, entrando y saliendo. Y eso quiere decir que damos un pasito para adelante y un pasito para atrás. Al final pasa un año, pasan dos años, pasa tres años y te encuentras en el mismo lugar con la misma información, con la misma mentalidad y probablemente la opinión que puedas tener es no funciona. Es que el sistema no funciona. Y no nos damos cuenta que es que no hemos dejado que el sistema haga el trabajo. Que es influenciar realmente nuestra mente. Que podamos hacer ese cambio, pero no podemos hacerlo si yo entro y salgo constantemente. Y lo quiero asociar ahora, pues, a la educación tradicional. Vayámonos a la universidad. Entonces yo voy a la universidad, me matriculo, tengo una profesión extraordinaria, pero un día voy a clase, otro día voy a la clase, entonces pierdo un semestre, pero yo sigo en la universidad, voy a clase otra vez y vuelvo y salgo, y vuelvo y llegue. Y te pueden dar 20 años, ¿eh? Y que se gradúe un montón de gente y tú estar en el mismo lugar. Porque de lo que se trata es que te conectes realmente 100% al sistema educativo, pero no solamente en el área mental, sino también en el área emocional. Que permitas que el sistema educativo, tal como está diseñado, pueda influenciarte de tal manera que tú decidas empezar a pensar de una manera distinta, a cambiar tu forma de expresarte, a cambiar tu forma de pensar, a cambiar. Hay que cambiar el chip. El sistema educativo sirve para cambiar a una persona del cuadrante izquierdo al cuadrante derecho en un proceso evolutivo. Esto me encanta. Y es un proceso continuo. Este es otro factor interesantísimo del programa, del sistema educativo, tal cual como está diseñado. Toda la estructura a nivel internacional como está diseñada es fantástico que sea un proceso continuo y un proceso evolutivo. ¿Cuándo dura este proceso? Más o menos de dos a cinco años. No lo digo yo. Lo dice este hombre. O sea, no estamos hablando solo. No, él lo está diciendo. De dos a cinco años, pues, es el tiempo que podemos tardar en cambiar nuestra mentalidad. No de tener resultados, no de construir las redes, no de tener un check-in. Es como si lo hubiéramos fusionado. Todos lo metimos en el mismo lugar, lo hemos licuado todo y ya no sabemos dónde están las partes. No, no. El proceso educativo es el que me permite de dos a cinco años desarrollar mi mentalidad empresarial si soy un alumno disciplinado. Y desarrollo las habilidades que necesito para convertirme en un líder. Porque el proceso realmente educativo que nosotros tenemos es para desarrollar mentalidades de líderes. Ese es nuestro proceso educativo. Entonces, tenemos que asumir que hay una serie de cosas que no son opcionales para el que quiere tener éxito. Que son obligatorias. Pero no porque alguien te obligue, sino porque tú decides que sea así. Es súper interesante cuando tú te das cuenta y entiendes que cada vez que tú vas a una reunión central, no estás pagando una sala, estás invirtiendo en tu educación. Que cuando tú asistes a un seminario, estás invirtiendo en tu educación. Que cuando tú vas a una universidad del éxito, tú estás asistiendo en tu educación. Ahí es donde tú estás invirtiendo. Que si vamos a la convención, no es la convención. Es que es un máster de cuatro días donde tú vas a estar con los mejores profesionales, con las personas más extraordinarias, con más éxito, y no te puedes cuestionar cuánto cuesta. Yo conozco coach que cobran miles. Tres mil, cuatro mil, cinco mil dólares, euros, en un fin de semana de dos días. Y al final sí te dan conocimiento, sí te dan información, pero tienes que empezar a filtrar eso que te sirve a ti para construir una red y para cambiar tu mentalidad y convertirte en un profesional de network marketing. Pero si nosotros ahora nos vamos a la convención, que es ahora Iuta en abril, ¿qué vamos a hacer allí? ¿Qué vamos a recibir allí? Fijaros qué impresionante puede llegar a ser un encuentro europeo, qué impresionante puede llegar a ser una convención cuando vamos a estar cuatro días enclaustrados casi con todas las personas a nivel internacional de historias, de experiencias, de contactos, de formaciones, bueno, fijaros la magnitud de lo que significa utilizar el sistema educativo como lo que es. Un proceso educativo para que tú y yo podamos cambiar nuestra mentalidad. No se trata de si me cuesta mil, o me cuesta dos mil, o me cuesta tres mil, o no sé cómo lo voy a hacer. No, no le coloques límites a tus sueños, no le coloques una pared a tu educación. No puedes valorar tu educación por 100 euros, o 200, o 500, por favor. Es tu futuro, es tu mentalidad. Y lo pasamos desapercibido y pensamos que no importa, que da lo mismo, que es igual. A veces hacemos valoraciones completamente erróneas. No, Claudia, es que si me gasto el dinero en eso, después no tengo para los productos. Y a veces nosotros, como líderes, llegamos hasta a firmar y aceptar esto. Y no nos damos cuenta del error tan grave que estamos cometiendo, cuando si no se mueve el empresario, si no se mueve el socio, si no se mueve el invitado, no va a cambiar su mentalidad. No va a cambiar. Porque solo a través de las historias, ¿cuántos de nosotros a través del libro que leímos la semana pasada del alquimista del multinivel, a través de una historia no cambió nuestra mentalidad? No nos influenció a nosotros hacer las cosas de otra manera. O de una manera completamente distinta. ¿Por qué vamos a ponerle un valor a nuestro futuro cuando no dejan de ser migajas para lo que nosotros queremos alcanzar? ¿Qué es esto? El dinero no está en el bolsillo. Tú construyes la red con tu mentalidad. Te conviertes en un líder por tu mentalidad, porque esa mentalidad te lleva a actuar de una manera determinada. Aprender ciertas cosas. A posicionarte en ciertos lugares. Pero es tu mentalidad. Si tú no inviertes en tu educación, te estás robando. Te estás robando. Te estás quedando con las migajas. Y yo pienso que ya es hora de que nosotros cambiemos el chip, posicionemos realmente lo que es nuestro sistema educativo. Es mucho más que una plataforma internacional. Es mucho más que los seminarios. Es mucho más que la guía del éxito. Es mucho más. Es todo el engranaje que está hecho a nivel mundial. El trabajo tan extraordinario que se hace a nivel internacional. La cantidad de líderes con experiencia que vienen a volcar toda su experiencia y todo su conocimiento y su generosidad. Para que nosotros podamos desarrollar nuestra mentalidad. Para que nos contagiemos de esa mentalidad. Y nos inspiremos de querer correr la milla extra. Me encanta ser la mejor versión de mí. Esa expresión yo creo que es algo que deberíamos tener nosotros todos los días. Hoy, ¿cómo vas a convertirte en tu mejor versión? Hoy, ¿cómo vas a evolucionar un poco más? ¿Qué reto? ¿Dónde vas a permitir estirarte lo suficiente para darte cuenta que, por más que duela, es lo mejor? Porque es de la única forma que crecemos. Igual que dicen los entrenadores personales, ¿no? Cuando vas al gimnasio, si te está doliendo es porque está funcionando, ¿no? Y a veces sí, tenemos que hacer sacrificios. Yo no digo que no. A veces yo no digo que no tengamos que hacer ajustes en diferentes cosas. Sí, seguramente, pero es que algo tienes que contar en tu historia cuando la cuentes. Y esas cada detalle hacen parte de tu historia. Entonces, lo importante de todo esto, no es solo el tiempo, sino que es un proceso continuo de aprendizaje. Hay que entender que estamos invirtiendo en nuestra educación. Y que estamos haciendo que los demás inviertan en su educación. Si nosotros realmente alineamos esta información, hay tantas cosas que van a cambiar, tantas cosas que pueden cambiar. Se entiende tanto el por qué asistir a la reunión central. Se entiende tanto por qué hay que ir a la Universidad del Éxito. Se entiende tanto qué cosas son las que nosotros, qué pasos tenemos que seguir. Dejamos de replantearnos tantas cosas que son absurdas, porque al final es nuestro ego que lo único que nos hace es ponernos a pensar pendejadas, que no sirven para nada, porque al final es eso. Y lo que tenemos que hacer nosotros es enfocarnos realmente en lo que nos tenemos que enfocar. Y dejar de escuchar todos esos comentarios y todas esas cosas absurdas que no le sirven a nadie. Y tenemos que enfocarnos en nosotros, porque al final el líder ¿quién es? El líder soy yo. Y tú eres el que permite recoger basura o no recogerla. Y a veces nos dejamos comer el copa y no, es mejor escuchar a Giovanni, pero tiene un audio. Pero tú no lo has visto en tantos audios. ¿Qué vamos a ir a pagar la entrada? Si no vale la pena, si es que yo lo he escuchado un montón de veces. ¿Y qué va a repetir lo mismo? A veces cometamos ese error y nosotros como líderes a veces asentimos con la cabeza y decimos, sí tienes razón. Y no nos damos cuenta que una de las funciones del liderazgo es llevar a las personas a su máximo nivel y ayudarlas a que entiendan lo que ellos no entienden. Y es que el sistema educativo, si no se conectan 100% al sistema educativo, no hay forma de que la persona se convierta en un profesional en network marketing. Serán vendedores de pastillas. Jamás profesionales de network marketing. Jamás. Jamás. Y no con esto estoy diciendo que los vendedores sea algo malo, ¿eh? Pero una cosa es que uno quiera ser profesional de network marketing, pero que se quiera seguir comportando como un vendedor de productos. ¿Ok? Ahí es donde nosotros tenemos que marcar la diferencia. Es lo más importante y lo único que nos queda a nosotros después de pasar por ese sistema educativo es desarrollar una mentalidad ganadora, desarrollar una mentalidad competitiva, desarrollar una mentalidad capaz de soñar, desarrollar una mentalidad capaz de crear, desarrollar una mentalidad capaz de creer, desarrollar una mentalidad capaz de emprender, desarrollar una mentalidad capaz de aprovechar en una industria como las redes de mercadeo para poder cambiar nuestro propio futuro. Por esa razón nosotros, el sistema educativo lo que nos va a permitir a nosotros es poder cambiar de cuadrante, acuérdate, de ser empleado, de ser autoempleado, tener unas características a pasar a una persona de éxito, a una persona completamente soñadora, completamente enfocada en los resultados. Tengo tanto tema, he estudiado tantas cosas, que estoy tan emocionada de todos los descubrimientos. Fijaros que lo único que tengo son apuntes y más apuntes y más apuntes. O sea, es que es increíble cuando tú ves que, y parece, yo soy una defensora total del sistema educativo. Yo entiendo, yo soy producto del sistema educativo, pero no es cómo ha transformado mi vida, es cómo puedo enseñar a que las personas se den cuenta de la grandeza de lo que el sistema puede hacer por nosotros. Y a veces lo que creemos que es aparentemente entendible, no lo entendemos. Porque a veces, yo a veces miro y digo, no, pues si esto lo tiene que entender todo el mundo. Pero cuando tú ves cómo se está actuando, te das cuenta que no se comprende realmente lo que se está haciendo. Por lo menos aquí, en varios sitios. A veces estamos reemplazando los megaplanes con las reuniones centrales. Ah, no, como yo voy al megaplan, ya no hace falta ir a la reunión central. Y no tienen nada que ver una cosa con la otra. Porque tú puedes mover gente, tú puedes auspiciar gente, tú puedes firmar prospectos, tú puedes mover prospectos. Pero si después tú no estás conectado al sistema educativo, ¿cómo se van a conectar ellos si realmente las personas aprenden con nuestro ejemplo? Un líder es el que enseña con el ejemplo. No decimos qué es lo que hay que hacer. Lo hacemos para que los demás observen cómo nosotros lo estamos haciendo. ¿Ok? Las personas abandonan el negocio cuando no les conectamos al sistema educativo. Tú observa a una persona que deja de asistir a las reuniones a ver qué le pasa. Claro, es verdad que cuando las personas empiezan, ese será otro tema, cómo los vamos a conectar, de qué manera lo tenemos que hacer, de qué manera nosotros los influenciamos para que ellos se muevan realmente al sistema educativo. Entonces, el sistema educativo es importante, es organizado, es sistemático. El sistema educativo nos ayuda a sobresalir y nos ayuda a cambiar la forma de pensar y nos ofrece diferentes posibilidades. El hecho de encontrarnos, el hecho de disfrutar, el hecho de estar juntos, el hecho de escuchar una historia, el hecho de escuchar otra, el hecho de escuchar que uno lo dice de una manera, el otro lo comenta de otra. A veces no es en la tarima, a veces es en los pequeños módulos que nosotros creamos cuando el clic aparece, cuando la decisión se toma. Porque al final es tomar la decisión de dejar que el sistema educativo influencie en mi vida para que yo pueda cambiar mi mentalidad de empleado, de autoempleado a una persona libre, a una persona soñadora, a una persona emprendedora, a una persona autónoma. Ese es el enfoque del sistema educativo. El sistema educativo está diseñado para potencializar a las personas. Ese es el enfoque, sacar su potencial. El sistema educativo es lo que nos mueve hacia el éxito a todos nosotros. O sea, las personas tienen que entender este principio si se quieren convertir en profesionales del network marketing. No hay otra forma de que nosotros lo podamos encontrar o lo podamos desarrollar que no sea a través del propio sistema educativo. El sistema educativo es el que permite que nosotros tengamos negocios internacionales. Si nosotros no tuviésemos el sistema que tenemos, sería imposible construir negocios internacionales. Entonces, hay un grupo de personas que pertenecen a la plataforma, que están en otros países, pero tú perteneces a la plataforma de donde estás viviendo. Por eso, a veces creemos, no es importante que yo asista o no asista a la reunión central. No es importante que yo vaya o no vaya a la convención, o yo vaya o no vaya a la universidad, o vaya o no vaya al megaplan, o vaya o no vaya al rally. No es importante. No, sí es importante si tú te quieres convertir en un profesional de network marketing. Porque la ley de la siembra y la cosecha es una ley universal. Eso no tiene nada que ver con cómo yo pienso, cómo yo siento. Es que es una ley. Y si tú estás sembrando, no, yo con mi, no presencia, no estás apoyando la estructura. O sea, no, no pasa nada. Si yo no voy, nadie se dará cuenta. Pero sí queremos muchas veces que en otro país alguien me ayude y que haya una buena reunión y que exista una buena plataforma. Y que, ¿cierto? Ay, Claudia, y allí no hay reunión central. Entonces, ¿cómo hacemos? O sea, fijaros que a veces nosotros estamos buscando lo que no estamos sembrando y es el momento de tomar conciencia de que tenemos que sembrar. El sistema educativo es el que nos desarrolla como líderes y el que nos hace ser empresarios de network marketing con un sentido real, que es el sentido de sembrar y el sentido de servir. Ay, Dios mío, es que esto es muy importante. Lo más importante que tenemos nosotros que aprender es cómo se usa el sistema educativo de manera profesional. Sabemos nosotros que existe un sistema educativo, pero ¿cómo se usa? Hay dos etapas para utilizar el sistema educativo. La primera se usa de manera personal. Yo elijo crecer, yo elijo ser soñador, yo elijo desarrollarme como un gran líder. Esta etapa de desarrollarme como un gran líder es una etapa que nunca termina. Es una etapa que empieza, pero que nunca termina. Recordemos que es un proceso continuo, o sea, nosotros estamos evolucionando constantemente. Cuando tú te enamoras de tu profesión, es que tú quieres seguir aprendiendo. Sinceramente, es como una cosa y otra cosa y otra cosa y tú quieres seguir aprendiendo. Sencillamente tú quieres aprender y tienes hambre de saber. La segunda etapa, que es muy importante, o sea, la primera soy yo, ¿no? Yo elijo ser, yo elijo utilizar el sistema de manera personal. La segunda etapa es conectar a cada líder al sistema educativo, o sea, a cada persona. ¿De tu organización o no? Hay que ayudar a la gente. Hay que ayudar a la gente. Mira, el que está a tu lado se va a hacer platino. Eso es algo que lo tenemos que aceptar ya. Imagínate que se hace platino, ¿no? ¿Qué maravilla ser un amigo íntimo de un platino que creció contigo? Imagínate, si tú necesitas a cualquier persona en cualquier parte del mundo, ¿qué vas a llamar? Pues a tu platino que tienes al lado, que está en otro lugar, y, oye, mira, necesito que me eches una mano en esto. Fijaros, hay que entenderlo. Es así, no podemos seguir viendo a las personas de nuestro lado pequeñas. Son platinos. Para eso están aquí. No están aquí para quedarse de líderes o de seguidores. Ellos están aquí para evolucionar. Y si hacemos un buen trabajo entre todos, ¿qué vamos a conseguir? Que esto se haga una realidad. Entonces, es muy importante que podamos conectar a las personas al sistema educativo. Es la única forma que nosotros podemos utilizar el sistema a nuestro favor. Es la única manera que podemos construir una red próspera y una red productiva y que perdure en el tiempo. El sistema educativo internacional, y que nosotros estemos conectados al sistema educativo, y se conecte la gente al sistema educativo, es lo que garantiza la herencia a nuestros hijos y a nuestros nietos. No es el 636, 216, y los 1.000, y los 900, y los 5.000, y los 20.000. No. Ten en cuenta que el sistema educativo tal cual como está diseñado, es como si fuera un piñón, y el otro piñón es el de los productos. Entonces, la red mueve al piñón, pero lo que la mueve es la red, no es del producto. Que es que nos confundimos. El sistema educativo es el que hace que las personas desarrollen su mentalidad empresarial, y eso es lo que va a mover la otra parte del negocio. Entonces, nuestro enfoque real tiene que estar en yo cómo conecto a las personas 100% al sistema educativo, y cómo me conecto yo al sistema educativo. Y cometemos un error gravísimo, yo lo veo todos los días, y es conectar a las personas a nosotros. Conectamos las personas a los líderes. Yo conecto a mi equipo y mi equipo se conecta a mí, y no los estamos conectando al sistema educativo. Y al no conectarlos al sistema educativo, se están haciendo organizaciones frágiles. Porque si se va un líder, porque si pasa alguna cosa, ¿qué va a pasar? Porque una persona es frágil. El sistema educativo es un movimiento grande, donde puede sostener con fuerza cualquier organización. Pero si seguimos conectando a las personas solo para mí, como mamá gallina, entonces cojo a este y al otro, y al otro, y al otro, y a veces terminas todo el día rendido y cansado, porque todos están colgados de encima tuyo, y es porque se está cometiendo un error. No se está conectando la persona al sistema, se están conectando las personas. Y es un error que cometemos todos, porque yo también lo cometo y también lo he cometido, y hay que parar y hay que edificar constantemente todos los componentes del sistema para que las personas, en vez de conectarse a nosotros, se conecten al sistema, ¿ok? De la única forma que se nos garantiza una red que dure en el tiempo. No hay otra manera, es solo conectándolas al sistema educativo. El usar el sistema educativo de manera profesional es determinante, pues esta es la única manera como alcanzamos los rangos o los pines de la compañía. No es por el esfuerzo que nosotros hacemos de... Fijaros, nosotros... Piensa por un momento, ¿cómo te ves tú yendo a la calle a hablar de lo fantástico que eres, de lo fantástica que eres, y no hay nada más? Es frágil. Es susceptible a cualquier movimiento brusco. Es más grande el sistema. Es más fuerte el sistema. ¡Qué maravilla que Giovanni Perotti pueda estar con nosotros el día 24 en Madrid! ¡Qué bendición! ¡Qué bendición, Dios mío! Y que solo tengamos que pagar la sala. ¡Qué bendición! Yo es algo que yo digo, ¡guau! ¡Qué pasada! O sea, ¿tener a Giovanni Perotti? La gente no paga mil euros por ir a verlo, se paga mil quinientos, dos mil, tres mil euros por un seminario de este hombre. Y como hace parte del sistema y nosotros estamos asociados al sistema, pues tenemos la ventaja de poder tenerlo con nosotros y disfrutar de su conocimiento, de sus enseñanzas. Pero qué maravilla que los componentes del sistema a nivel humano puedan estar a nuestro servicio. Yo pueda sacarlo yo del audio, pueda sacarlo del video, pueda tenerlo frente a mí, pueda decir, bueno, ahora es cuando yo quiero saber, yo quiero preguntar, yo quiero entender. Esto es algo que tenemos que empezar a valorarnos, esa capacidad de sorpresa y el agradecimiento total, constante, porque es a veces que perdemos la perspectiva. Perdemos la perspectiva de darnos cuenta que es que somos unos, Dios dijo, estamos bendecidos de poder tener personas de semejante envergadura, pero no solamente él. No solamente él, un Eduardo Verde Montenegro, un Jordi Martínez, una María Roa, una Isabel, una Vilma, un José Antonio, una María, un Lorenzo, o sea, son personas grandes que a veces no vemos su grandeza porque tiene que haber algo máximo porque hemos perdido la capacidad de sorprendernos. Porque entendemos que el sistema me pertenece y tiene que servirme como lo hace mi madre. Y ahí nosotros nos desproporcionamos, o sea, nos desproporcionamos en negativo, nos desequilibramos en negativo porque no es así. Yo pertenezco a una especie de club, por llamarlo de alguna forma, que se llama INT y eso me da a mí una serie de ventajas y de beneficios, pero yo tengo que aprender a aprovecharlas, sobre todo, agradecerlas y darme cuenta que soy una persona beneficiada haciendo parte de ese sistema. Y sobre todo entender que te vas a convertir en un profesional en network marketing, que eso es lo que tú viniste a hacer aquí, que tú estás procurando, que estás tratando, que estás esforzándote en cambiar tu mentalidad y si no te dejas influenciar por el resto del equipo y si no aprendes lo que tienes que aprender, cómo se comporta un líder, de qué manera los profesionales en redes de mercadeo tienen un patrón específico y nosotros ¿qué tenemos que hacer? Encontrar ese patrón y caminar en pos de desarrollar esas habilidades y ese conocimiento ¿para qué? Para que en 12, 5 años podamos cambiar nuestra mentalidad y convertirnos en eso que nosotros queremos pero de una manera perseverante, de una manera continua, no puede ser intermitente, no puede ser biorrítmico, hoy sí, mañana no, hoy sí, mañana no, hoy sí, mañana no, porque entonces es cuando entra la frustración porque es que además entramos en el proceso de inconsciencia de que estoy hoy sí, mañana no, no Claudia, si yo llevo 3 años y miren, si yo llevo un año y no ha pasado nada, digo, pero chico, tienes que ver que has estado así, que no te has concentrado, que no has decidido, no has tomado una determinación, no has dado una decisión constante y continua, ¡pum! voy a pensar así, voy a actuar así, voy a leer esto, voy, ¿cuántas personas no han empezado un libro a las 10 páginas y lo dejan de leer? Yo pienso que uno de los libros que más se ha leído ahora es este, pero el resto se empieza pero no se terminan, ¿eh? Y eso porque fue el reto y la edificación y contar y no sé cuánto y se creó esa magia, ¿no? Porque fijaros que fue toda una magia que creamos ¿para qué? Para conseguirlo y ya todo el mundo hablaban de las tres cuartas partes del libro y todo el mundo quería llegar para saber qué era lo que había pasado porque se había perdido la mitad de la película, pero ¿cuántos libros empiezan y no se terminan? ¿A cuántos seminarios no se asisten que al final no les sirvieron para nada? Porque entraron y salieron igualitos y aquí que tenemos una educación continua entonces no la valoramos porque como es lo de la reunión central pues entonces no pasa nada, ¿no? Y hay que empezar ya, yo pienso que empezar a agradecer y empezar a darnos cuenta que es una fortuna ser parte de la INT y que es una fortuna que podamos beneficiarnos de tantos y tantos y tantos profesionales que generosamente nos están entregando su tiempo y nos están entregando su experiencia y de una manera extraordinaria su amor y su capacidad de servicio y su desarrollo en liderazgo les permite que nosotros podamos beneficiarnos de todo eso que nos entregan. Yo pienso que hay que empezar a ver la red de esa manera y entender que tú estás aquí para convertirte en uno de esos líderes. Tú no estás aquí para observar y aplaudir. Tú estás aquí para convertirte en una persona que va a marcar la diferencia en el mundo, que va a dejar un mundo diferente porque tú llegaste, porque estás aquí. Tú estás aquí porque quieres ayudar a la gente, pero para ayudar a la gente tienes que transformarte. No hay otra manera de hacerlo. ¿Ok? Entonces, el PIN a través del sistema educativo está sustentado, respaldado, afianzado y apalancado. O sea, el PIN no se hace porque tú te sales solo a la calle, el PIN se hace porque el equipo existe, porque el sistema existe. No lo hacemos solo nosotros. Hay toda una infraestructura. Yo muchas veces lo pienso, digo, Dios mío, y si no hubiera equipo, ¿yo dónde estaría? Solita ante el peligro, contándole a la gente qué película, ¿qué le puedo contar? O sea, yo soy grande porque la INF existe. Yo soy grande porque la edificación existe. Yo soy la edificación de un equipo. Y hay que entender que es así. Entonces, si es así, yo tengo que reconocer que si estoy donde estoy o dónde voy a estar es porque el equipo existe, porque el sistema educativo consigue construir esa dinámica de crecimiento en todos los empresarios que hacen parte del equipo para que mi negocio se sustente en el tiempo. Entonces, se le quita aún el ego de tanta parafernalia y tanta tontería que al final no sirve para nada porque somos el equipo y sin el equipo pues somos personas que van por la calle normales y corrientes que no conoce nadie. Entonces, es importante saber que haces parte de ese cuerpo humano, ¿no? Somos una célula más de ese cuerpo que se llama International Network que gracias a ese hombre maravilloso, el doctor Herminio Nevares, nosotros hoy tenemos un norte, tenemos una guía, tenemos un futuro, estamos marcando algo en nuestra vida, tenemos una esperanza, hemos decidido soñar. Pues un hombre que se inundó a otras personas y esas otras personas se fue creando toda una estructura que al final somos todos, nosotros nos nutrimos de ellos y ellos se nutren de nosotros. Porque no hay cosa más linda que alguien quiera aprender, que alguien se esmere por, yo quiero saber, yo quiero, y ser un buen alumno, no solamente ser un alumno que quiere información, sino que ser un alumno que se está transformando, porque es lo que más motiva al motivador, es lo que más motiva al líder, es verlo, sí, se está transformando, miren, ya está caminando, dejó de gatear, mira qué bonito, y uno se emociona porque ya camina, uno se emociona cuando ya corren, uno se emociona cuando empiezan a dar sus primeros vuelitos y se caen otra vez y vuelven y se levantan y aletean las alas, uno se emociona porque los está viendo, pero de eso se trata, de que cada uno de nosotros podamos experimentar la emoción de haber dirigido a alguien, mentoreado a alguien, servido a alguien, entregado a alguien, pero si somos juntos, ya no somos tan números, ya no estamos tan invisibles, ya se nos ve, porque hay un reconocimiento, por eso tenemos que trabajar en esa área, entonces, el movimiento masivo hacia los eventos hace, es lo que garantiza el crecimiento de tu negocio, ¿por qué? porque los vas a apalancar ¿a dónde? Al sistema educativo. Si entendemos que es cambiar la mentalidad, yo creo que hoy hemos comprendido perfectamente por qué la gente tiene que estar ahí, es que no hay otra manera, ¿ok? Fijaros cuánta, cuánta influencia puede hacer eso y cuán real es que no es suficiente los audios y los vídeos que hoy hay tantas personas conectadas a este webinar, a esta sala virtual. ¿Cuántas personas? Porque hay muchas personas que sí, están en Madrid y tal, pero ¿cuántas personas necesitan nutrirse de la energía en tiempo real? In situ, ahora. ¿Por qué razón? Porque es energético, porque nosotros somos energía, porque lo necesitamos. Necesitamos saber que el que está hablando al otro lado, yo lo conozco, está vivo, lo puedo tocar, lo puedo sentir, de pronto hoy no, pero a través de la emoción, esto está llegando a cada corazón. Entonces, es importante que entendamos que lo único que garantiza nuestro éxito es conectarnos 100% al sistema educativo, a los eventos del sistema, a las convenciones, a las universidades, a los rallies, a la reunión central, de manera permanente, no intermitente. No, no, no. Permanente. Ser intermitente no me va a funcionar, sencillamente me va a crear frustración. me va a crear frustración porque no llego, no alcanzo, la energía no me alcanza. Es una motivación detrás de otra, detrás de otra, que se alimenta con los audios, que se alimenta con los libros, que se alimenta con los videos, pero llega la semana que viene y otra vez vuelvo a tocar porque nuestra mente, nuestra forma de sociabilizarnos, somos animales, somos biológicos, necesitamos ese contacto, necesitamos vivirlo, si no, no podemos aprovecharlo. Entonces, ¿cuánto quieres crecer este mes? Es la pregunta que cada uno de nosotros nos tenemos que hacer. Si es a nivel mío, profesional y empresarial, pues tú tienes que tener tus metas personales de qué quieres hacer, a cuántas reuniones vas a asistir, cuántos mega planes vas a hacer, cuántas reuniones en las casas, eso es lo que te alimenta, ese movimiento, esa acción, la acción constante. ¿Cuántas personas vas a mover a la reunión central? ¿Cuántas personas al mega plan, a la universidad, cuántas personas van contigo a la convención? Si entendemos que es el sistema el que va a hacer que el negocio me crezca, ¿cuál es nuestro interés y cuál tiene que ser nuestro objetivo? Colocar estadísticas de cuánto movimiento de persona voy a hacer, ¿para qué? Para que el sistema sea el que me ayude a crecer. Porque si no, no consigo crecer. Y de verdad os lo digo, cuántas personas que yo sé que están hoy conectadas aquí, que no mueven a sus invitados a las reuniones centrales, no crecen. ¿Por qué no se crece? Porque no se puede crecer. Y por mucho que se hace un trabajo, si no lo mueven a la reunión central, si no lo mueven a la universidad, si no lo mueven a los diferentes escenarios, para que se den cuenta y vivan experiencias. lo único que el ser humano recuerda son experiencias, no es conocimiento, son experiencias, y las experiencias nosotros realmente las tenemos cuando estamos juntos. Por eso se desarrolla una complicidad, es una complicidad, hay algo que nos une que no se ve, pero es como cuando tú te ves con tu hija y estás así como que estás preparando una fiesta para tu padre o para tu marido, pero el marido no lo sabe, pero tú te ves y hay la complicidad que existe y como uno no se mira y como que uno se ríe, como que eso es la magia que nos une a nosotros. estamos en lo mismo, nos entendemos, nos entendemos a nivel emocional. Entonces, hazte la pregunta ¿cuántas personas vas a mover? Haz la estadística, haz la estadística, tú mismo haz un reporte ¿cuántas personas a la reunión central? ¿cuántas? Si yo quiero ser diamante, ¿qué tengo que hacer? Conectar de 25 a 30 personas, diamante consolidado, estoy hablando de diamante consolidado, ¿eh? de 25 a 30 personas conectarlos al sistema educativo, yo que sea, audios, vídeos, libros, la reunión central, eso tiene que estar la gente conectada, si la gente no está conectada, tú no tienes negocio, hay que entenderlo, ¿cuántas personas van a asistir a la Universidad del Éxito? Si tú quieres tener realmente el diamante consolidado, como mínimo serán 20 personas las que vayan de tu organización al evento, si no, no lo consigues, si vas a ir a la convención, como mínimo para tener 30 personas conectadas, o sea, conectadas a donde, yo los muevo a que el sistema haga su trabajo, no soy yo, no son mis fuerzas, es el sistema, el que va a ir haciéndole los cambios en su mentalidad, para que tú consigas llegar, que tu información llegue, que la técnica del negocio llegue con más facilidad, si no se hace eso, no se avanza, si quieres ser presidencial, pues tienes que cambiar las cifras. Yo lo digo mucho a mis empresarios, a mis líderes, cuando llegamos a la reunión central, les digo, ¿cuántas personas vinieron de tu negocio? Es de la única forma que sabes cuánto estás creciendo y cuánto vas a crecer, no hay otra manera. Si siguen siendo los mismos cuatro, los mismos cinco, los mismos seis, hay algo que no estamos haciendo bien, o tú no estás conectado 100% al sistema o no sabes conectar la gente al sistema. Estas son las dos alternativas que nosotros tenemos. Todos los socios deben estar conectados a los audios por los vídeos, por los libros, por las universidades, por los rallies, por las convenciones y por las reuniones centrales. si no hay esa conexión, de verdad lo digo y es increíble, pero no tienes red, tienes un grupo de personas que consumen y mueven productos. ¿Ok? sin lugar a dudas las personas que conecten a las personas al sistema educativo, pues indudablemente se alcanzarán los fines de diamante, diamante presidencial, diamante interracional, es que es una consecuencia de conectar las personas 100% al sistema educativo. El conectar las personas al sistema educativo es construir una red de manera natural, no es con nuestro esfuerzo, es que ya Claudia, estoy agotado, ya no puedo más, ya no puedo más, es que esto es terrible, no me ponen cuidado y ellos no consigo que me entiendan Claudia, porque es que no consigo, claro, porque tú ya hay un enfrentamiento, ya no, tú no influyes ya, y ojalá que haya habido un pequeño rostro, entonces ya está cortado totalmente la comunicación porque te oyen pero no te escuchan. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Conectándonos al sistema educativo. Entonces, yo creo que dentro, donde nosotros nos tenemos que enfocar es en conectar a las personas, o sea, no hay otro trabajo. Hay cosas importantes, dar el plan, a veces pensamos que es más importante ser un buen orador, es más importante dar el plan, es más importante, no, yo en medio de tanta investigación y tantas cosas, si no se conectan las personas al sistema educativo, no tenemos negocio. Es así de sencillo, ¿eh? Y además así de contundente. No tenemos negocio. Entonces, el trabajo que tenemos nosotros esta semana es hoy mismo realmente estoy conectado al sistema educativo, realmente mi equipo está conectado al sistema educativo, realmente están conectados a los audios, a los vídeos, a los libros, a las reuniones, a los mega planes, ¿con qué actitud? ¿Están conectando ellos a las personas de su negocio? Porque a veces pensamos que no es necesario y resulta que sí es necesario si queremos ser profesionales de network marketing. Cuidado, ¿eh? Solo si queremos ser profesionales de network marketing. Solo si queremos y hemos entendido que para poder ser profesionales tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Solo si hemos entendido eso porque si no, pues si es un vendedor pues no hay que conectarlo al sistema educativo porque no le hace falta. Si es un cliente pues no hay que conectarlo al sistema educativo que no hace falta. Pero, si tú ves que esa persona a través de desarrollar esa relación, esa amistad porque al final nosotros conectamos a las personas a través de la relación. No las conectamos de otra manera. Entonces, tenemos que hacer la magia perfecta para poder conseguir hacer esa conexión. Así que, corazones míos, es un tema súper apasionante, es un tema hermoso que da mucho de sí todavía. Investiguen más, averigüen más, conéctense más y se darán cuenta, empiecen a aplicar las pequeñas recomendaciones que hoy les he hecho de poder conectar a esas personas a los diferentes audios, vídeos, libros, y se darán cuenta lo maravilloso que va a ser el crecimiento que van teniendo en sus organizaciones, pero no un crecimiento ficticio, no un crecimiento de globo que se infla y se explota. No, un crecimiento sostenido porque es el sistema educativo lo que sujeta tu organización. Es las personas decididas a cambiar a cambiar su mentalidad lo que sujeta tu organización. Es eso lo que sujeta tu organización. Personas que se quieren convertir en líderes, personas que quieren desarrollar su mejor versión, personas que quieren dejar una huella en la humanidad, esas personas son las que van a estar contigo sí o sí desarrollando su mentalidad y avanzando. Pero a todo el mundo tenemos que darle la oportunidad de despertar porque al fin y al cabo lo que hace el sistema es ayudarnos a despertar, ayudarnos a ver la vida de otra manera, ayudar diferente, ver ángulos distintos, perspectivas diferentes, escuchar la historia de otra persona, sentirse uno asociado a otra persona, sentirse contento, sentirse feliz. Hay que darle la oportunidad a todas las personas de que asisten a nuestros diferentes eventos, a nuestros diferentes seminarios para que se den cuenta qué bien vivimos, qué bien nos sentimos, qué felices somos, cómo nuestra mentalidad ha cambiado, de qué manera nosotros estamos afrontando nuestras propias circunstancias y entonces, entonces y solo entonces nuestro mundo personal será mejor y podremos contagiar a otras personas para que decidan cambiar también su propio mundo. ¿Ok? Muchísimas gracias por estar aquí. Ustedes hacen posible todas estas experiencias maravillosas, todo este aprendizaje, toda esta enseñanza, todas estas cosas bonitas que juntos estamos construyendo, que juntos estamos creando, que juntos estamos haciendo cada día con cada paso que nosotros caminamos, que es tan maravilloso. Yo no me siento más que agradecida de que puedan estar aquí con nosotros, que podamos disfrutar de su presencia, que podamos disfrutar de su compromiso y desearles el mayor de los éxitos en esta semana. mañana nos espera en Madrid una fantástica reunión central, tenemos un extraordinario invitado que viene desde fuera, que viene desde México, pero va a estar con nosotros compartiendo sus experiencias, un hombre transformado, un hombre que ha sido un verdadero placer ver su transformación y su compromiso y el viernes tendremos a Giovanni Perotti y todas las personas que cumplan con la meta de Yo y Mis Dos van a estar en un seminario extraordinario muy exclusivo, solo con invitación, pero a las 8 de la tarde vamos a tener un mega plan, un súper mega plan donde vamos a meter cuánto invitado, cuánto soñador encontremos por la calle, amigos, familiares, vecinos, gente maravillosa que están como nosotros buscando una solución para su vida, que están buscando desarrollar otra mentalidad que se dan cuenta que tiene un área de frustración grandísima y que quieren estar con personas felices y contentas como todos nosotros con una dirección, con una meta, con un objetivo claro y de eso se trata y en eso consiste. El sábado tendremos nuestra Universidad del Éxito en el Hotel Meliá y bueno, ya está todo casi listo para este momento. Así que gracias por estar presentes, gracias por estar ahí y nada, si alguien quiere opinar algo pues estamos aquí para servirles y si alguien quiere decir algo o saber que hoy aprendió algo o va a implementar algo o se dio cuenta de algo pues nosotros encantados de poderles escuchar. ¡Ay, esperad! Quiero contaros algo. Fijaros que me llamó el autor del libro del Alquimista del Multinivel. Súper emocionado, súper contento, agradecidísimo porque se vio la webinar que hicimos la semana que hablamos del libro y lo vio, bueno, ha llorado, bueno, que ha estado emocionado que nunca se imaginó que el impacto fuera tan grande. Lo invité a Madrid, de pronto cualquier día lo tenemos en Madrid para que firme o esté con nosotros compartiendo. Bueno, tiene una historia muy interesante, muy interesante y mira, sí había una asociación. En su momento, creo que su pareja pertenecía a la compañía, o sea que hay una vinculación importante, su expareja. Así que, bueno, es maravilloso. Yo me emocioné un montón cuando me escribió, me dice él que estuvo con nosotros en una convención hace siete años en Utah y, bueno, tuvimos tiempo de hablar muchas cosas así que está súper agradecido y quiero extender, no me quiero quedar yo con esa sensación sino extender a todos ese abrazo y ese beso que os ha enviado con tanto cariño y con tanto agradecimiento y que se siente feliz que la historia de Jorge y de Joe haya servido para ayudaros a dar un paso más hacia vuestro cambio en cuanto a la mentalidad y a poder desarrollarse como grandes empresarios. Así que os dejo también con eso para que no me quede yo guardada con nada, que de pronto empiezo yo así a volverme más gordita. Bueno, ¿alguien quiere comentar algo? Si alguien quiere decir algo y si no, pues cerramos la conexión como que era. ¡Gordy! ¿Quién? ¿Está por ahí? ¿Quién habla? Yo, yo, yo. ¿Quién es yo, yo, yo? Hola, Claudia. Ah, ¿qué tal, Lorenzo? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Yo estoy muy feliz, muy bien. Contento porque estoy viendo por ahí un libro también que sé que te va a gustar si lo estás leyendo ya. Tú observas demasiado, ¿eh? Pero muchísimo. Es que además se me fueron los ojos. Apenas vi por ahí y digo, no puede ser que ya lo tienes. Y no solo este, se los tengo todos, ¿eh? Si no alimentamos la mente y no alimentamos el corazón, no podemos entregar, que es lo que nosotros estamos diseñados para. Mira. Bueno, yo no los tengo todos, pero bueno. Yo estoy con el segundo ahora, con el milagro. Cuéntame, Lorenzo, cuéntame, háblame un poco del tema de hoy, qué vas a implementar, o qué ves, o qué aprendiste. Bueno, a raíz, evidentemente lo que has dicho tú de si no conectamos a las personas, por más que nosotros estemos conectados al sistema, por más que eso, si no conectamos a las personas que están trabajando con nosotros, pues evidentemente no tenemos red, o sea, es muy importante eso. Bueno, y no, que fíjate, te iba a comentar, o sea, en base a eso, a los libros y eso, estaba comprando libros precisamente esta tarde, y le compré un par de libros a mi sobrina, ¿sí? Libros de actividades y cuadernos y eso, pues hasta hace, no, de hecho todavía sigue por ahí, está jugando con ellos ya, está por ahí trasteando, está, ¿sabes? O sea, nada más llegar, ya está ella ahí sentada con ellos. Entonces, lo asociaba un poco a lo que tú estabas diciendo, un poco como a nosotros también, esa tarea nuestra, como de nosotros un poco empatizar más con los componentes de nuestro equipo, de nuestra red, ¿sí? O como ver un poco más el hecho de qué cosas le pueden ayudar a esa persona, o de qué cosas, en qué cosas nosotros podemos ver que las personas pueden o mejorar, o que puede, oye, mira, esto sería interesante que lo leyeras, o que lo escucharas, o que lo vieras, ¿sí? Un poco como esa conexión, que yo creo que lo más importante también, o que esa conexión la relación o el apego, ¿sí? Que nosotros tengamos con las personas, ¿no? Lo veo más un poco por ahí, como para despertar más ese interés en las personas, en el sistema, y en que se conecten más al sistema y a las actividades. Por lo general, tú eres el ejemplo. Exacto. Esto es muy importante, pero no el ejemplo, no. Tu actitud es algo que emociona a los otros, y los otros quieren saber qué haces para sentirte como te sientes. No es lo que dices, ¿eh? No es lo que dices, porque por decir, podemos decir muchas cosas. La gente cuando nos observa, ay, a mí me gustaría, mira él cómo se siente, cómo habla, como que estará leyendo. Sí. ¿Sabes? ¿Sabes qué pasa? Que si yo tengo un libro en mis manos, la gente qué va a querer, el libro. Me ha pasado a mí también, sí. Yo lo veo mucho con el doctor Nevarez. Yo observo al doctor Nevarez y yo me observo qué lee, qué escucha, cómo lo hace. ¿Por qué? Porque yo quiero llegar a su nivel de liderazgo. Yo quiero, o sea, es algo que a mí me nace. Entonces, ser ejemplo, si tú asistes a las universidades, ¿qué van a ser tus líderes? Lo mismo. Lo mismo. Si tú vas a la reunión central, ¿tú crees que tú tienes que decirle a los líderes que tienen que ir? No. Porque cuando tú ves que no, lo llamas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, si yo te contara cómo estuvo la reunión central, no sabes lo que te has perdido. Fue buenísima. Realmente, bueno, no puedes perderte otra. ¿Por qué tal? ¿Por qué cuál? ¿Pero qué les estás contando? Una experiencia. Entonces, con el ejemplo, no hay otra forma, yo pienso que no hay otra forma de enseñar, porque esto no se trata de mandar a nadie. Esto se trata de que cada uno tome la decisión de desarrollarse y de aprender y que entiendan que en el sistema es donde está realmente esa información. Es ahí donde está esa emoción, donde está su desarrollo, donde está su éxito, está ahí. Si yo entiendo que mi éxito está ahí, yo no voy a dejar de asistir. Pero tengo que entender eso. Mi amor, María Roa quiere hablar. Gracias, Lorenzo. A ti. Gracias por estar presente. A ti, a ti y a Pepe. Preciosa, buenas tardes. Cuéntame cosas buenas. Como siempre, estando contigo siempre. Bueno, yo quería simplemente hacer una reflexión. Para mí el equipo es básico, absolutamente básico. Y el sistema de formación es fundamental. Yo estoy aquí gracias al equipo y gracias al sistema. Eso lo tengo más claro que el agua. Si no fuera por ello, yo hace un tiempo, yo creo que, bueno, pues, conoces una cosa, te gusta, ta, 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 pero creas vínculos. No sé entre los vínculos que creas, es la energía que se mueve. El equipo es absolutamente básico. Y además que todo, a mí me ha ayudado el sistema a cambiar mi paradigma de vida. Yo tenía una vida, tú conoces un poco mi historia y demás. Y bueno, pues, parece que eso, que va a seguir siempre así, cuando de pronto llega algo que te mueve el piso. Y hay un sistema que te dice que tú puedes, que tú puedes salir de esa cárcel que nos creamos muchas veces con nuestro trabajo lineal. Y más nosotros dentro de la medicina. Porque realmente es así. Nos metemos mucho en nosotros mismos, los pacientes, y ya está. O sea que... Y luego, por otro lado, el directo no tiene precio. Lo que se mueve, la emoción, la energía, esa chuchón de un compañero y de otro, esa complicidad, esa risa. Porque tú sabes que en Almería tenemos mucha risa. Esa ya que yo cuando nos estamos picando la una con la otra, nos reímos. Eso hace una empatía y hace una unión de grupo muy importante. Me siento auténticamente privilegiada por el grandísimo equipo que tenemos, no solamente ya aquí en Almería, que es impresionante, sino por todos los sitios que vamos. Y bueno, por teneros a vosotros, que soy un auténtico de gente. Gracias, gracias, gracias. Gracias a ti, preciosa. Gracias por estar presente. Vilma también quiere hablar, mi amor. Vilma es de Israel. Y Jackie también está levantando la mano. Y Hilda también quiere hablar. Bueno, qué bien, esto se va poniendo interesante. A ver, aquí le abren el micrófono primero. Jackie, te han abierto el micrófono. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, yo, la formación de hoy, bueno, es que me ha removido muchísimo, muchísimo. Yo pienso que eres un poco brujita y a veces ves cosas y las cosas aparecen, ¿no? Yo, la verdad que estoy muy, muy, muy contenta porque, mira, precisamente si algo he hecho en este 2018 es empezar a cambiar un montón de cosas, ¿no? Un montón de cosas o hábitos que tenía, que estaban haciendo de alguna forma bloquear algunas cosas, ¿no? Y una de ellas era precisamente eso. El tema del sistema educativo, digamos, empoderarlo todavía más, ¿no? Fíjate que tengo un prospecto, y voy a contar el ejemplo, tengo un prospecto en Santo Domingo, es una amiga mía de la infancia, por alguna razón no la había visto en mi lista. Como yo he estado todas estas semanas reestructurándolo todo, al final la encontré. Ella es coaching ejecutiva en Santo Domingo y tiene una empresa de, precisamente, llevar líderes, ¿no? Tratar el liderazgo a grandes empresas, ¿no? Y llevarlas al éxito. Lo que me causó sensación fue ver un vídeo de ella orando y diciendo que ella impactaba vidas, ¿no? Que quería impactar vidas en las personas a través de un sistema que los hiciese alcanzar el liderazgo. Tú fíjate, y claro, cuando yo hablé con ella y le conté cuál era nuestro proyecto, ella me dice, uy, ¿qué es esto del tema de multinivel y la comercialización? Ahora mismo no tal, pero es que justo me has dado en el clavo, porque lo que le dije yo a ella es que tenía que valorar que esta compañía tenía un sistema educativo, que era lo que a ella le iba a llenar, que le iba a llamar la atención, y que realmente era lo que iba a hacer que impactase todavía muchísimas más vidas de lo que estaba haciendo, ¿no? No me acordé del flujo del dinero de Kiyosaki, pero es que lo voy a utilizar la próxima vez que hable con ella, que va a ser el martes, porque ya hemos quedado el martes otra vez en volver a hablar precisamente para este tema. Y precisamente lo que él ha hecho replantearse todo y, digamos, de alguna forma estar interesada en este proyecto, casi seguro el martes, casi seguro no, estoy convencida porque ya lo visualizo que está hecho ese contrato, es el sistema educativo que tenemos. Ha buscado por internet, ha visto formaciones tuyas, ha visto todo lo que es el liderazgo en sí, ha visto a Giovanni Perotti, ella no puede venirse, pero realmente lo que a ella le ha impactado y lo que a ella le hace tomar la decisión de formar parte de nuestro equipo es el sistema educativo que tenemos. Fíjate qué casualidad. Qué bien. Gracias por compartir eso, porque sí, afianza más lo que estamos diciendo, es así, y por eso tenemos que estar nosotros al día. Es muy importante nosotros como líderes, como empresarios, estar leyendo, llenándonos de herramientas que podamos después contrastar, que podamos enseñar, que podamos decir, que podamos compartir. Es muy importante leer, o sea, así como hoy, con el libro pasado nos hemos demostrado que si queremos un libro se puede leer en una semana, ya no es imposible, o sea, uno tiene que por lo menos un libro al mes tenemos que estar pasando por nuestra mente, porque tenemos que ir reciclando información, encontrando más argumentos y seguir alimentando nuestra mente, nuestro espíritu y nuestro negocio, porque alimentar nuestra mentalidad es alimentar nuestro negocio. Si nosotros nos quedamos como estamos, no vamos a conseguir avanzar, porque las personas no nos pueden seguir, si nos ven en el mismo lugar estancados, ¿qué van a ser ellos? Pues estancan. Recuerda que somos el ejemplo. Ellos corren si nosotros corremos, si ellos caminan si nosotros caminamos, y si nos sentamos, pues ellos se sientan, o sea, es así como funciona. ¿Ok? Gracias, Jackie, gracias, preciosa. Nos vemos el fin de semana. Estamos escuchando, mi amor. Bueno, muy buenas noches para todos. Qué alegría estar aquí, compartir con ustedes un ratito. Y, Claudia, eso que va a suceder allí en Madrid, pues qué manjar, qué postre, qué alegría. Disfrutadlo a montones. Bueno, y definitivamente el sincrodestino existe. Porque ayer justamente estábamos hablando con personas del equipo, algunas personas, y yo decía, sistema educativo, sistema educativo, es una palabra y un concepto que ha nacido desde hace mucho tiempo, nació conmigo. Entre al colegio, a la universidad, todo esto es sistema educativo, sistema educativo. Y de pronto llega a mis manos, en una edad en que ya entiendo que ya no es una opción hacer, recibir este sistema educativo como debemos recibirlo ahora. Y este es el sistema educativo continuo, que además, que es continuo desde que uno nace, en este negocio, hasta que uno muere. Que no terminamos de educarnos. Y eso me ha llenado a mí, mi vida, me hace sentir con pasión, con ganas de vivir. Un sistema educativo coherente, donde toda esa información realmente hace coherencia. La gente que nos enseña un Giovanni Perotti con resultados, una Claudia Martínez con resultados. Gente que realmente hace la coherencia y que recibimos del camino que se ha recorrido y que es real, que no es un invento. Además que es un sistema educativo que no es intelectual, como nos lo enseñaron en el colegio o en la universidad, sino que es emocional. Y esta emoción, todo este sistema emocional que mueve masas, que mueve el mundo, pues qué mejor que eso, que además nos enseña, nos genera valores, principios, esperanza, fe, confianza. ¿Dónde más vamos a recibir esto? Y ese poder y ese potencial que tiene la International Networkers Team como equipo para generar esa confianza, el poder de la asociación del que hablaste. Eso me fascina, poder asociarnos y encontrar acá una sala mundial donde nos estamos asociando, hablamos lo mismo, no importa dónde estamos y la energía se siente. Allí veía que te escribían, Claudia llena de energía para todas partes. Es que explota, se siente. Y ese poder de la asociación positiva es lo que a uno lo mueve a decir, necesitamos tener nuestras reuniones, unirnos, la reunión central, ir a la convención, lo mismo que tú decías. Y algo que me parece definitivo y determinante con este sistema educativo, precisamente del siglo XXI, de nuestro negocio, es que nos quita el miedo. Nos quita el miedo a hablar, a salir en público, nos quita el miedo a ir a presentar, a salir al campo. Y nos entregan un negocio que ya está hecho, por la que nos entrega un negocio que ya está hecho, una plataforma, y el sistema educativo lo que hace es que nos dice, ve y practica, golpeate, cae, ajusta, golpeate, cae, ajusta, ten éxito, ten resultados, golpeate, cae, ajusta, y en el camino vas aprendiendo. Y el que practica y aprende, aprende más rápido. Entonces, eso me ha parecido fantástico. Te agradezco porque afianzas, ratificas, siento que el sistema educativo hace coherencia, porque yo no hablo contigo todos los días, solo te oigo de domingo a domingo, y en tu canal de YouTube, y digo, wow, estamos conectadas, sincrodestino total. Así que muchísimas gracias, eso era lo que quería compartir con todos. Gracias. Gracias a ti por estar presente. Sí que, mira, es muy importante darnos cuenta que nuestro sistema educativo realmente lo que nos ayuda es a descubrir el sentido de la vida. Nos enseñan a ser felices. Esto es algo determinante, o sea, no hay sistema educativo, no existe, que le enseñe a una persona a que sea feliz. La educación en el sistema educativo de la INT está dirigida para que nosotros encontremos esa felicidad. Me ha dado mucha risa en estos días pasados porque creo que lo compartí con vosotros. Llegamos a los módulos en la reunión central y había un chico que estaba sorprendido. Y cada vez que pasábamos algo y nos sentábamos, y decía, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y no sé qué. Y decía, hay otro que es feliz. Y llegaba a donde se sentaba y decía, ¿y otro que es feliz? No, esto no es normal. O sea, ¿ustedes de qué me están hablando? O sea, un sistema educativo que lleva a las personas a desarrollar sus grandes habilidades, su potencial. Fijaros que no estamos jugando con esto. No es solamente aprender a dar el plan, hacer un seguimiento, hacer una lista, hacer una invitación, hacer una edificación. ¡No! Es que es un sistema diseñado para sacar el potencial del ser humano. ¡Qué maravilla! Y un programa continuo. Por eso nosotros nos convertimos en educadores. Nosotros no somos motivadores, somos educadores. Y es algo determinante para que nosotros podamos seguir sembrándonos en la vida de las personas. Es decir, no es cualquier sistema educativo. Sistema educativo que lleva a las personas a desarrollar y alcanzar su propia felicidad, que está en su interior, porque es el único sistema que nos lleva a mirar para adentro. No se trata solo de palabras ni de conocimiento, sino es un sistema que te confronta y que nos obliga de alguna manera. Si quieres el premio, suelta las tonterías y avanza, porque lo que tienes que te está reteniendo son tus invenciones. No es real. Porque nosotros hemos nacido así de grandes y nos hemos visto así de pequeños. La semana pasada nos decían, no somos bonsai, mentira cochina. O sea, son hermosos, pero no somos bonsai, somos grandes. Y ahí es donde nosotros tenemos que llegar con el sistema educativo, promocionarlo e invitar a cada persona que se conecte al sistema, porque todos vamos a ganar. Si hay más personas felices en este mundo, todos vamos a ganar. La felicidad, yo siempre digo que el dinero persigue a la gente feliz. Y de eso se trata. Va detrás. Así que esto se trata de quién es más feliz. Bueno, Hilda, creo que te han abierto el micrófono, preciosa, cuéntanos. Hola, muy buenas noches. Buenas noches. Hola. Pues nada, muchísimas, muchísimas gracias nuestra Claudia y nuestro Pepe ahí. Quería comentarles precisamente lo del sistema educativo para mí. O sea, desde que llegué al proyecto, siempre me lo escucharán. Lo que vi fue el sistema educativo. Lo que vi fue el sistema educativo. Una de las cosas, como decía ahora Claudia, ¡guau! ¡Qué bueno! Cada personita que está con nosotros, que está uno ahí sentado, somos platinos. Imagínate. Cuando cada uno somos platino y poder esa persona, cada persona llegar a platino y somos amigos de ese platino porque nos hemos criado junto en ese sistema educativo. Para mí el sistema educativo lo agradezco en el alma porque es lo que me he ido convirtiendo en la persona que hoy soy gracias a ese sistema educativo. Gracias al sistema educativo, el apalancamiento precisamente con Vilma. Vilma, muchísimas gracias. En estos momentos, tenerla aquí de frente me encanta porque eso hace el sistema educativo podernos apalancar un negocio tan grande como es. tan grande, tener personas tan maravillosas como Vilma en un país tan grande como es Israel y mira, ella como nos está apoyando con la organización de allí. Entonces, eso es lo que hace el sistema educativo. Yo lo sentí desde un principio y estoy muy, muy orgullosa y muy agradecida al doctor Hermino Nevarez a esa mente maestra que logró, que ha logrado, que está logrando lo que está logrando en estos momentos a nivel mundial que yo hago parte de algo tan grande como es la International Network que tiene el sistema educativo para mí es lo máximo, lo máximo a día de hoy lograr que estamos haciendo esa universidad que siempre dije, bueno, lograr hacer esa universidad. Así es que muchas gracias. El sistema educativo para mí, para toda mi familia es una gran bendición de apalancamiento, de acompañamiento, de aprendizaje. O sea, lo que somos a día de hoy se lo debemos al sistema educativo a nivel empresarial y a nivel personal y a todos los niveles. Muchas gracias y me encanta, Claudia, que hayas compartido, que ya te hayas comunicado con el autor del libro. Él se comunicó conmigo. Sí, que la se haya comunicado, qué rico. Ya me ha visto en la webinar y he dicho, bueno, ¿y esta mujer quién es y qué está haciendo? Ahí saben que me pidió un favor, me dijo, me dijo que el libro era muy barato, que por favor no siguieran compartiendo los PDFs, sino que por favor que compraran el libro en Amazon. Es el primer libro que escribe. Un libro, es el primer libro que escribe y bueno, ella estaba muy ilusionada, me decía, lloro escuchándolos a todos de cómo les ha impactado. Ay, si pueden hacer el favor que pongan un comentario en Amazon, me gusta poner el libro. Ah, mira, que si pueden entrar a Amazon y hacer un comentario del libro. Mi hermano, mi hermano, mi hermano. Entonces, bueno, muy bien, muy contentos. ¿Alguien más que quiera dar una opinión o ya le espero para que podamos empezar a dar el plan? Ustedes me dicen, a ver si hay alguien más que de pronto no vea yo, que quiera hablar, pero que, bueno, ya el doctor Oseguera estaba por ahí, estaba, estaba conectado. Ah, José Antonio. Estaba en México. Bueno, muy buenas tardes desde acá, desde ICA. Bueno, dar muchas gracias a nuestra gran platina, Claudia Martínez, porque este sistema educativo es por medio del cual estamos conectados y lo maravilloso de eso es que estemos todos vinculados y compartiendo todo este conocimiento. Acá, en realidad, pues bueno, tenemos que ir haciendo esa conexión, o sea, seguir compartiendo con los demás compañeros y, bueno, dar este ejemplo, como muy bien nos ha compartido hoy Claudia. Acá, bueno, pues estoy viendo que quieren desvirtuar un poco este sistema en Perú. están metiendo más talleres de productos y la reunión, los planes, los están dejando de lado. Entonces, eso no puede ser. Yo les estoy comentando a otros líderes de acá en Perú que se están alejando del sistema educativo, que no podemos estar desconectados de lo que realmente es, ¿no? O sea, tenemos que mantener esa cohesión tanto con nuestros socios, nuestros líderes, y, claro, que se den cuenta que no es solo puro producto, sino que hay algo mucho más grande que es lo que hay aquí, ¿no? Que estamos compartiendo. Entonces, bueno, les estoy eternamente agradecidos a todos y la verdad que ha sido una formación maravillosa, ¿no? O sea, un gran servicio para todos. Gracias, Claudia. Gracias a ti, José Antonio. Es muy importante, fíjate, que no entrar a convencer. Esto es muy importante, porque tenemos que entender que cada persona está en su nivel de proceso y de crecimiento. Entonces, lo mejor es edificar, es contar historias. Fíjate lo que le pasó a fulano que consiguió tal cosa a través del sistema educativo, porque fíjate que leyó este libro, o referirles a algún audio o algún evento. ¿Por qué? Porque las personas todas llevamos un proceso y lo que no se puede exportar es la relación, porque nosotros entendamos que lo mejor para ella es el sistema educativo. El sistema educativo está diseñado para aquella persona que quiere ser profesional en network marketing. Para eso es que está diseñado. Y lo dice muy bien el doctor Eterno Yonevares, cuando nosotros nos vamos a la guía del éxito en la página 71, en la página 72, aquí encontramos y él explica claramente que no todo el mundo es el que va a estar en las reuniones o que va a estar en las formaciones. Hay personas que exclusivamente les interesa en el producto. Entonces, José Antonio, tú no te preocupes, cada persona está haciendo su trabajo y está haciendo su papel en el momento en el que está. Puede ser que el día de mañana cambien de opinión. ¿En dónde está la magia para que las personas cambien de opinión? En que no se rompa la relación porque uno quiere tener razón. Es que yo quiero tener razón y a ti lo que te conviene es esto. Y entonces la persona dice, pues no es lo que yo quiero, pero es lo que a ti te conviene. Entonces, entra en una lucha de egos, entra en una lucha de poder donde todos van a perder. Donde siempre, siempre todos van a perder. Entonces, ¿qué es? Es llevamos a las personas, les entregamos lo que queremos, o sea, lo que ellos quieren y después lo que nosotros hacemos de una manera muy sutil, los vamos enamorando de quién, no del sistema educativo. De nosotros. Ellos quieren hacer lo que nosotros hacemos. No se les impone el sistema educativo, el sistema educativo está para aquellas personas que quieren convertirse en profesionales de redes, a través de la relación, a través de la amistad, a través de lo que, y ellos se van dando cuenta, ellos se van a dar cuenta en un momento que no pueden manejar la organización solos. Están creciendo de manera exponencial, llega un momento y dicen, oye, espérate, esto, esto, esto se me, se me va de la mano, ¿qué va a correr? A su patrocinadora decirle, oye, que fulanito, que menganito, que el otro, que no sé qué, entonces, ¿qué le va a decir su patrocinador? Mira, la forma como a mí me ha funcionado es poder conectarme al sistema educativo. es el que permite apalancarnos y que no carguemos la organización entre nuestros brazos, pero si tú rompes la relación, ¿por qué es que tú eres un cabezón? ¿Por qué no has entendido? ¿Por qué no te das cuenta que tu negocio va a crecer y no vas a ser capaz de manejarlo? Y tú lo que tienes que hacer es incorporarte al sistema educativo porque es que no te vas a dar cuenta que te vas a caer y les montamos una película que la persona no está viendo. Y ella lo que va a entender es que tú no le quieres ayudar porque ella no quiere hacerlo a tu manera sino que quiere hacerlo a su manera. Entonces, ¿qué hacemos? Pues lo vamos incorporando, lo llamamos cuando estemos con otras personas que sí estén conectadas que van a edificar el sistema educativo, lo vamos llevando de un sitio para otro hasta que ellos se dan cuenta que necesitan el sistema educativo. ¿Ok? Esa es la forma la forma más sutil, la forma más elegante, la forma más humana de poder comprender que no todos van a entender lo que nosotros entendemos. ¿Ok? Es súper, súper importante que esto lo podamos tener en cuenta. Mis corazones, muchísimas gracias, gracias por vuestro tiempo, gracias por vuestra presencia, gracias por vuestro cariño, por vuestro amor, por vuestra inspiración porque sois mi inspiración para seguir avanzando, para prepararme, para poder estar aquí cada domingo entregándoles lo mejor que tengo, que es el amor tan grande que tengo hacia este equipo, hacia este sistema y hacia todas las cosas lindas que podemos dejar en la humanidad. El próximo domingo no hay Zoom, ¿vale? Porque tenemos la Universidad del Éxito, entonces no va a haber Zoom el domingo y estamos presentes para estar la próxima semana. Les mando un besito grande, acuerden de mandarme los nombres de sus invitados, a los que vengan para Madrid, mejor dicho, los que todavía no hayan tomado la decisión de ir a Madrid pueden mandar un WhatsApp y comprar su entrada para venirse y estar con nosotros y disfrutar de lo lindo que lo vamos a pasar. Y los que ya tienen su pasaje y su entrada, pues aquí les esperamos también, mejor dicho, les esperamos a todos, ustedes toman la decisión de acompañarnos o no, pero yo espero que sí, que nos acompañen porque lo vamos a pasar genial, estamos preparando una súper mega universidad donde vamos a aprender mucho, Giovanni viene con mucha fuerza, se han dado cuenta de esa invitación al evento, él viene con una energía que casi que no lo, no cabe ya en la cámara del teléfono de la emoción que tiene y yo súper agradecida, así que muchísimas gracias a todos y que tengan una maravillosa tarde, les mando un besito grande y nos vemos en un ratito, les quiero un montón, gracias, buenas tardes, nos vemos en un ratito en el...